El día que me olvides, alma mía, no sé qué existirá, 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 no sé qué existirá de mi ser y si los ojos se nos oye se llegaba de mujer que se acabe a mi camino resistencia en mi ser el día que me olvides alma mía no sé si existirá en mi serán al verme sola triste y olvidada mi vida la irá arrancar mi vida la irá arrancar hay cosas que se reciben con resignación hay golpes que el destino da sin compasión pero cuando se pierde un cariño no hay nadie que nos salve ese dolor no hay nadie que nos salve ese dolor fuiste tú todo mi ser mi amor como te entiende el amor de mi profesor es el más puro de mi bien si los ojos se nos oye que se acabe ahorita mismo resistencia de mi ser si los ojos se nos oye que se acabe ahorita mismo resistencia de mi ser que se acabe ahorita mismo con ello como te acabe a mi Gate Yo te quiero con mi día, alma mía, alma mía, yo te quiero con mi día.